ante todo muy buenos días venezuela aquí está franklin herrera con todos ustedes hoy lunes de ganancia hoy lunes de prosperidad de éxito de espiritualidad vamos a ser positivos hoy vamos a estar ganando en las loterías lo tu activo la granjita buena información bueno venezuela el día de ayer jugábamos buena información los afiliados ganaron a las 9 de la mañana en su horario con el número 7 el perico el perico ganaron con esa gran información y también estuvimos jugando el número 10 el tigre que esa información salió a las 6 de la a las 7 de la noche buena información en la granjita el número 7 el perico ganaron a las 9 de la mañana en la granjita y después en cierre le indicamos una información que era el número 10 el tigre que lo estábamos cuando un horario hasta las 5 o 6 de la tarde pero muchos de los afiliados y ganaron con la información de cierre para las 7 de la noche bueno venezuela como siempre lo decimos nuestras suscripciones ya están abiertas para todos ustedes a través del 04 12 9 8 8 35 29 franklin herrera el único que trabaja con horarios loto activo la granjita buena información hoy es muy buen día para ganar hoy es lunes los lunes son muy provechosos para nosotros a través del 04 12 9 8 8 35 29 únicamente vía whatsapp no atiendo mensajes de texto no atiendo llamadas de whatsapp solamente mensajes de whatsapp a través del 04 12 9 8 8 35 29 ya vamos a arrancar esta semana hoy lunes con los especiales navideños así mismo como lo escucha los especiales navideños ya están montados y hoy arrancamos con el primero en un horario que no podemos decir por acá ya que tenemos buena información y no queremos que se riegue la información donde vamos a estar jugando algo con una probabilidad de 97 por ciento a 98 por ciento muy buena información para ganar mientras tanto que el día de ayer nosotros les regalamos la información de el 24 la iguana 22 el camello buena información esa información salió y también les mencionábamos mucho que me gustaba esa información del tigre que en el número 10 que salió también en la granjita y él hubo mucho acierto señores hoy un día muy provechoso un día lunes bello un día de hoy que vamos a abrir con los especiales navideños a través de los 4 12 9 8 8 35 29 y está activada todo está listo está activado la mejor información para ganar y para aceptar con franklin herrera hoy mande la palabra gane la palabra éxito la palabra éxito ayer no estuvo a éxito como lo estábamos buscando esa información que jugaron la palabra éxito repítala el día de hoy todos los que jugaron la palabra éxito el día de ayer la repiten el día de hoy ya que ese pronóstico está muy cerca de salir en un horario de las 9 de la mañana así que todo el mundo vamos a ver esa información envía la palabra éxito 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 y la palabra milagro milagro tenemos el milagro navideño listo allí a través del 0 4 12 9 8 8 35 29 venezuela buena información la palabra milagro 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 para loto activo y la granjita bueno señores cambiando de página hay que vamos a jugar una muy buena información hoy vamos a estar jugando el 02 el toro es la información abierta de franklin herrera para el día de hoy 02 toro 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 quiere saber la mejor información el análisis estadístico que lo que más sale a través del 04 12 9 8 8 35 29 con la palabra milagro 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 te vamos a mandar la información caliente y el triple que está 110 por ciento en la palabra milagro ok los triples abiertos 0 16 0 16 0 15 0 16 0 15 1 6 5 0 16 0 15 y 1 6 5 es la información para los para loterías suya tachirichance y recuerden que estamos activados por la palabra suya tachirichance buena información para lo que sea jugar información de lotería la suscripción ya está abierta recuerden que vienen los horarios navideños se acercan a vida y hay que buscar la masita rápidamente 04 12 9 8 8 35 29 para las loterías todo por el día de hoy venezuela es mucho éxito mucha propiedad mucha fuerza mucha salud y recuerden que hoy hay toro 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 para ganar